Hermano, hoy estoy en el pollo de la casa, donde nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos esta hora y que mamá nos acariciaba, pero hijos. Ahora yo me escondo, como antes, todas estas oraciones vespertinas, y espero que tú no des conmigo. Por la sala, el saguán, los corredores, después te ocultas tú y yo no doy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. Miguel, tú te escondiste a una noche de agosto al alborear, pero en vez de ocultarte riendo estabas triste. Y tu gemelo corazón de esas tardes extintas se ha aburrido de no encontrarte. Y ya cae sombra en el alma. Oye, hermano, no tardes en salir. Bueno, puede inquietarse mamá. Gracias. Gracias.